¿De dónde saliste, ah? ¿Te escapaste o te abandonaron? Hace tiempo que estoy buscando un compañero. ¡Hey, Pancho, con cuidado! Hola, papá, ¿y es el perrito? ¿Cuándo dejarán de abandonar estas cositas? Pancho, yo vine a despedirme del buen Julio. Aún me siento parte de la asociación. Una vez confié en ti. Y deberían lanzarme a los tiburones. Si vuelvo a hacerlo. ¡Vamos! ¿Tú has hecho todo esto? ¿Este es el perrito? ¡Esta es mi zapatilla! ¡Apúrate, pues, flojo! Estuve investigando al tal Santino ese. Tiene muchísimas denuncias, ¿ah? Yo no entiendo cómo la gente sigue confiando en ese tipo. No sé, dímelo tú. ¿Tú eres la periodista? Yo creo que todos los problemas conducen a él. ¡Buenas! ¡Buenas, señorita! ¡Señor Costa! ¿Cómo están? Silvia me dijo que tenían una entrevista. ¿Se lo dijo? Creo que no habría mejor momento para anunciar mi candidatura a la presidencia de... Señor Costa, podríamos hablar. Creo que vamos a tener que darle una lección a una niña muy mal agradecida. ¡Vaquito! Estamos muy preocupados por ti. Cuando regresará, él es ahora, un héroe en alta mar. ¡Oh! ¡Fuerzo! ¡A when! ¡Gracias! Hola!